El Hospital de Sonson fue certificado por la Gobernación de Antioquia como una institución amiga de la mujer y la infancia. Las IAMI son instituciones que apoyan la lactancia materna, que ofrecen atención integral a las madres, niñas y niños, y que mejoran la calidad de la atención que se les presta. Ser una institución amiga de la mujer y la infancia tiene unas implicaciones éticas bien grandes, porque tiene que ver con que todos y cada uno de los funcionarios nos alineamos con esta promesa de servicio, donde la idea fundamental es mejorar la prestación de servicios de salud, donde lo fundamental es lograr que nosotros podamos prestar un servicio adecuado a la comunidad, podamos brindarle a la comunidad un servicio de cara a una prestación con calidad, con oportunidad, con accesibilidad, y esto para nosotros nos llena mucho de orgullo, el hecho de poder en este momento contar con y ser una institución certificada como institución amiga de la mujer y la infancia. Una certificación que da la Gobernación de Antioquia y que a través de la seccional de salud podemos entonces estar inscritos como en esos hospitales certificados como instituciones amigas de la mujer y la infancia, y nos implica mejoramiento de la prestación de servicios de salud. Con esta certificación, el Hospital de Sonzón podrá contar, entre otros aspectos, con la presencia de instituciones como la Universidad de Antioquia en sus procesos con las gestantes. Porque necesitan tener estudiantes bien capacitados en materia de prestación de servicios de salud a la mujer y la infancia. El Ministerio de Salud acoge con beneplácito como los hospitales que están certificados como IAMI, y digamos que a futuro se puede tener en cuenta para el desarrollo de actividades que tienen que ver y proyectos que tienen que ver con la mujer y la infancia. Igualmente, el Hospital de Sonzón recibió un premio por parte de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia. Fruto de eso, pues nos ganamos el premio al mejor asociado, que consiste en una entrega en efectivo de 28 millones de pesos en efectivo. Igualmente, como descuentos por pronto pago y descuentos por comerciales, pues también nos hicimos acreedores este año a 122 millones de pesos, que eso finalmente va a fortalecer la prestación de servicios de salud en el hospital. La idea fundamental es la compra de equipos, el mejoramiento de las condiciones locativas también, porque estamos haciendo mejoras también a nivel locativo. y digamos para diversos proyectos de desarrollo que tiene la S Hospital San Juan de Dios de Sonzón, y por eso también nos sentimos muy complacidos de haber recibido estos 122 millones de parte de la Cooperativa de Hospitales de Antioquia.